Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes, les invitamos a compartir juntos los parajes más sorprendentes de la historia del Ecuador, solo aquí, en su programa, Historia Viva, la memoria del Ecuador. En el Palacio Legislativo de Quito se cumple la ceremonia de inscripción de Quito y las Islas Galápagos en la lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. En septiembre de 1978 la UNESCO decidió incluir al Centro Histórico de Quito como Patrimonio Cultural y al Archipiélago de Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad por su valor universal y excepcional. En la ceremonia de esta mañana habló el señor Amadou Mazar Mbou, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, quien destacó que Quito y las Islas Galápagos, cuya inscripción había sido propuesta por el Ecuador, figuran en primera lista, lo que confiere así una solemne consagración a su valor universal. Esta consagración que ningún otro sitio parece merecer en mayor grado, dijo, es un homenaje rendido a la vez a la belleza de un país y a la calidad de sus hombres. Finalizó indicando que es de ahora en adelante responsabilidad moral de toda la comunidad internacional participar solidariamente en el esfuerzo que requiere su protección permanente. Y después interviene el General Fernando Dobronsky Ojeda, Ministro de Educación Pública del Ecuador, destacando esto. El reconocimiento de Quito, la ciudad histórica de Quito, como le llama el Comité Mundial de Patrimonio, es un acto trascendental que nace de hechos reales y objetivos. No es simplemente una gracia o un gesto diplomático o una declaración retórica, es en el mejor sentido un acto de justicia internacional. Posteriormente, el Director General de la UNESCO, señor Amadao Madar Mbaun, acompañado por el Director Nacional de Patrimonio Cultural, el señor Rodrigo Payares, el alcalde de la ciudad, doctor Álvaro Pérez Intriago, el prefecto provincial, doctor Patricio Romero Barberis y varias autoridades más, se dirigieron hasta el Parque de la Independencia a fin de descubrir en la Catedral Metropolitana de Quito la placa conmemorativa por la que la de la UNESCO proclama Quito como Patrimonio de la Humanidad. En el acto intervino el alcalde de la ciudad, doctor Álvaro Pérez Intriago. Yo creería realmente que Quito ha sido, además de todas estas consideraciones, Patrimonio de la Humanidad desde su iniciación, porque aquí nuestros aborígenes hicieron esta ciudad en la mitad del mundo, porque más adelante los sabios franceses confirmaron la razón de nuestro nombre como República Soberana. Recuerde, la memoria no se puede perder y nuestra misión es evitar que así ocurra con el devenir del tiempo. Somos Historia Viva, la memoria del Ecuador. Hasta pronto.